Desafíos matemáticos Buen día chicos y chicas, el día de hoy les voy a contar dos historias de terror dos leyendas que suceden en escuelas si van en tercero, cuarto o quinto ese tema lo van a ver en sexto grado y bueno, vamos a comenzar por la cercanía del día de muertos les voy a contar algunas historias que suceden en las escuelas no sé si son reales pero están entretenidas la primera se llama La Niña en el Árbol y dice así en una reconocida escuela pública de la Ciudad de México se ha escuchado hablar de La Niña en el Árbol un espíritu silencioso que aparece debajo de un gran árbol solitario que se encuentra lejos de la zona del recreo una tarde después de sonar la campana del recreo al salón una niña llamada Ana, ignorando la señal de entrada o sea que no le hizo caso a la chicharra decidió quedarse sola por los alrededores inconsciente de los rumores y de las historias que influían en el ambiente de la zona como aquel lugar misterioso era además de llamativo bastante fresco y cálido Ana se sentó en las raíces del gran árbol para descansar sin embargo, justo cuando casi se queda dormida sintió como si alguien la acechara desde el tronco del árbol dudosa, pero pensando que se trataba de una broma la inocente niña se levantó con la idea de rodear el árbol para saber de quién se trataba y así fue, caminó por detrás del árbol sin encontrar a nadie pero cuando regresó al sitio de origen se topó de frente con una niña de piel lúgubre y mirada vacía de la impresión Ana cayó al suelo y en medio de un grito mudo logró levantarse para salir corriendo al llegar al salón e interrumpir la clase abruptamente su maestra y los niños la recibieron extrañados y ansiosos por saber lo que le había sucedido como Ana sudaba y jadeaba la maestra la sentó en una silla y le dio un vaso de agua para calmarla después de reconfortarse Ana compartió su experiencia ya asombrados los niños se miraban unos a otros sin pronunciar palabra la niña en el árbol dijo uno de ellos muchos ya hemos visto continuó relatando y luego agregó a veces aparece colgada en las ramas y luego desaparece según relatos más antiguos la niña en el árbol fue alguna vez una niña bastante tímida que creció en el núcleo de una familia muy común sus padres no la maltrataban y pese a la vida poco ostentosa y limitada que llevaba parecía ser feliz sin embargo una tarde apareció colgada en un gran árbol del patio del recreo y nunca se conocieron las causas que la llevaron a ese final cruel bueno chicos espero que esta historia les haya gustado que les haya asustado un poquito y la segunda es la más tradicional en todas las escuelas se llama el cementerio debajo del colegio todos en nuestras escuelas han sido un cementerio entonces la leyenda dice así se cuenta que hace décadas existió un colegio de alto prestigio como recurrentemente las instalaciones se actualizaban durante las vacaciones los miembros de la junta siempre se mostraban entusiastas y colaborativos con el cuerpo docente pero un día durante una de las reuniones de maestros y padres de familia el ingeniero a cargo de las obras constructivas interrumpió para informar sobre un suceso bastante extraño y peculiar a pesar de haber llamado a la directora en privado para informarle uno de los padres alcanzó a escuchar la conversación entre ambos profesionales al parecer durante la excavación los obreros encontraron huesos humanos en puntos claves del área pero no eran huesos de adultos sino de niños huesos y dientes aglomerados en bolsas y cajas que por el estado decadente y amarillento podría haber estado allí por más de 20 años la directora atónita no tuvo más remedio que llamar a las autoridades días más tarde se confirmó que efectivamente eran restos de niños pequeños niños que probablemente vivieron un terrible terror hasta la muerte bueno chicos esas fueron las dos leyendas que les quería contar espero que les haya gustado que les haya asustado un poco coloca un corazón en los comentarios para saber si alguna de estas historias te asustó espero que este video te haya gustado mucho cuídense y nos vemos en el próximo video saludos